Hola a todos, hoy os voy a hablar de este magnífico patinete Denver Shell 10800F. ¿Estáis listos para la emoción? Pues venga, vamos allá. Lo primero que vas a notar es lo ligero y fácil de usar que es este patinete. Su marco de aluminio hace que sea super manejable, perfecto para desplazarte por la ciudad. Y lo mejor de todo es que es plegable, así que cuando llegues a tu destino simplemente lo pliegas y lo guardas en cualquier rincón. Pero antes de salir a la aventura recordemos la seguridad. Es fundamental equiparnos adecuadamente para protegernos. Ponte casco, rodilleras y coderas. Estos elementos puedes adquirirlos en nuestras tiendas. Y como la seguridad es primordial, este patinete cuenta con un freno eléctrico en la rueda frontal y en la rueda trasera tenemos un freno de tambor confiable para una frenada suave y efectiva. Pero eso no es todo. Este patinete incluye iluminación frontal y trasera y reflectores en la parte frontal, trasera y lateral. Con una velocidad máxima de 25 km hora y una potencia de motor de 450 W, llegarás a tu destino en un abrir y cerrar de ojos. Además, gracias a su batería de iones de litio de 7.500 mAh podrás recorrer hasta 30 km con una sola carga. Ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería. Siempre estarás listo para la aventura. ¿Sabías qué? Solicita en tienda nuestra tarjeta Milar y paga en cómodas cuotas. Ah, y pregunta los beneficios de nuestra garantía extendida. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.